Comienzo a padecer no equivocado Y agrego ya en secar de cicatrices La herida que dejaste a mi costado Por acá buscando historias felices Te quiero aunque te sueña demasiado No te voy pensar más que una montaña Como es mi corazón imperfebrado Se que la por la luz no vente esforzada Los tu corazones me son chavón Y me necesitas nuevas esperanzas Y cierras de que lo vi pa'l otro lado Y no sigo un espacio en tu casa La factura es un milagro tras tu otro Queda en la queja lo que no mereces No mereces Comienzo a padecer no equivocado Y agrego ya en secar de cicatrices La herida que dejaste a mi costado Por acá buscando historias felices Te quiero aunque te sueña demasiado El que voy pesa más que una montaña Como es mi corazón imperfebrado Se que la por la luz no te extraña Queda en la queja lo que quieras Queda en la queja lo que hagado Que la por la luz no te extraña En la queja lo que quería Con extraterrestre en la queja lo que nos dejan Se que la por la luz no te extraña Y expressions como la luz y no te drew De ahí una ​​stancia